Qué chulado de tu hijo, qué chulado de eso, qué chulado de tu madre Y ya estamos aquí, las dos funcionantes por todo el juego ¡Vamos! Listo Mis españoles ya lo dijeron, estamos listos Qué bueno que estés con nosotros Sabemos que hicieron mucho por estar acá Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a reír, vamos a gritar Eso Listo para comenzar, no falta nada Así Ya me acordé, falta uno Allan 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 Hey, 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 qué tal puedes ¿Cómo decís? Ya, ya, también Ya, listo, no falta nada Ok, perfecto Esta es la mejor noche La noche de banda M.S. 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 Y te voy a quitar los ojos fuertes, Cristian. ¿Los van a elegirme? Eso. Y lo que va a quedar por antes, es tu costura. La gente siente con mi canto, me ha perdido Para el final decirme yo, tuve la culpa Y si no te dejes y oír, te levanté Voy a empezar a decir yo, que tu contigo Voy a empezar a decir yo, que tu contigo